¿Qué tal mi gente? Dios me le bendiga Estamos aquí con Samuelito K. Bass Lo más duro de la zona oriental Vamos ahora con la línea de bajo Él le va a poner su sazón, le va a poner su estilo Y nada, disfrútenlo, esto es para todos ustedes Dios les bendiga Naciste cuando más necesitaba Llegaste como un flor en la mañana Y cuando las tinieblas me arropaban Tú fuiste ese sol que me alumbraba Por tu inocencia no sabías nada De la felicidad que me amargaba Hable tu desarrollo en cadeta Y como mi Señor te encaminaba Después de la tormenta fue la calma Y hoy veo crecer a mi muchacha Mi amor sanaste las heridas de mi corazón Un milagro que ha nacido en mi interior Un milagro que ha sacado de mí lo mejor Un milagro que ha nacido en mi interior Un milagro que Jesús también entregó Mi amor sanaste las heridas de mi corazón ¿Quién lo puedo ver ya no de mí? ¿Quién está aquí, está aquí? Después de la tormenta fue la calma y hoy veo crecer a mi muchacha Mi amor, sanaste las heridas de mi corazón Un milagro que ha nacido en mi interior Un milagro que ha sacado de mí lo mejor Un milagro que la ciencia no ha sido tu autor Un milagro que estuvimos a mí me dejó Un milagro que ha nacido en mi interior Un milagro que ha nacido en mi interior Un milagro que la ciencia no ha sido tu autor Un milagro que ha nacido en mi interior Un milagro que ha nacido en mi interior Oh, 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 oh Recibe tu milagro Cuéntame su experiencia ¿Qué le ha parecido a este proceso de grabar este tema aquí en Creativos Estudios? ¿Qué le parece el arreglo? ¿Qué le parece la música? ¿Qué le parece la interpretación? Todo el proceso Bueno, para mí ha sido inolvidable Ha sido un proceso bonito Doy gracias a Dios por este estudio Doy gracias a Dios por el talento, por la pasión Por la profesionalidad Realmente me siento sumamente agradecido de Dios Y de este importante estudio Que ha sido para mí algo maravilloso Realmente me siento muy complacido ¡Gracias! ¡Gracias!